¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de información infantil. Soy Valentino Hurtado y esto es Tiempito Real. Leonardo Cuellar es un adolescente que está iniciando en el mundo musical. Al igual que todos los niños, tiene muchos sueños y aspiraciones. El silencio dice más que mil palabras y me ha dicho de todo que no vas a volver. Hola amigos de Tiempito Real. Mi nombre es Carlos Leonardo Cuellar García. Tengo 16 años de edad. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Bueno, a mí me gusta cantar desde hace tiempo. Vengo de una familia artista. Mi padre tiene la orquesta que se llama la Orquesta Candiré. Bueno, desde Peladito me han inspirado a que yo esté cantando con mi familia. Y gracias a mi padre que me está dando la oportunidad de estar en su orquesta, de estar en dos transmisiones que él ha tenido por Fable Life. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en un programa que se llama Yo También Canto. Bueno, pues admiro al artista Sebastián Yatra y a Maluma también que escribe unas canciones muy buenas como por ejemplo la de Hawái que me ha gustado mucho y también la canto varias veces y a varias amigas. Sí, me estoy proyectando para ser artista. Estoy escribiendo algunas canciones y me estoy preparando para llegar muy lejos en el ámbito del canto. Sí, canto en el colegio. Bueno, cada vez me hacían cantar. Me decían que pare cantando, los profesores, los compañeros. Y sí, es bueno, estoy en la pre-promoción. Bueno, las invito a todas las chicas que me sigan en las redes sociales. Estoy en Facebook como Leo Cuellar y en Instagram como Carlos Cuellar. Espero que les haya gustado la canción que he interpretado hace unos momentos. Y les mando un beso muy grande a todos ustedes. Muchas gracias. Escuchemos un poco más de la voz de Carlos Cuellar que canta excelente. No te das cuenta de que ya es tarde, donde tú me dejaste y ahora te toca a ti. Me mueraste de tu vida, cuando más yo te quería. El enero pudo más que aquel amor que me tenías. Tanto tiempo yo sufría que creí que moriría. Pensé que era lo mejor que mi dolor me pasaría. Ay, caramba, puede que no te haga falta na'. Aparentemente na'. Aguay de vacaciones y felicitaciones. Es muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea, pa' que yo vea. Esta vez no va a ser tan fácil. Yo te lo juro, no va a ser tan fácil. Lo hiciste difícil. La tengo clara, si preguntan por ti diré. Recuerdo todavía, como si fuera hoy. No hay nadie como ella, ni siquiera me encontró. Recuerdo todavía, la vez que la besé. Fue mi primer amor, y ahora escribo su canción. Hotel Sibaris. Es una nueva experiencia que te invita a descubrir en esta maravillosa ciudad, ubicada en el centro de la ciudad, calle México, número 125. Atención personalizada, para que pueda disfrutar de la calidad y calidez humana del Hotel Sibaris.